Amigos de Tiempo de Pesca, nos encontramos nuevamente en José Pesca. Sí señor, Pablo, ¿cómo estamos? De nuevo acá en José Pesca, perfecto. Un gustazo estar visitándolos nuevamente. Y realmente hoy me cuesta entrar porque está todo tapado en mercadería. Ya nos estamos armando para lo que es la temporada, que ya se vino ahora, lo que es verano. Muy fuerte con lo que es camping. Y vos sabés que en Coleman somos un referente. Y Coleman es mucho volumen. O sea, son conservadoras que ocupan muchísimo lugar. Y tenemos el local explotado con Coleman, no solo con lo que es conservadoras, sino carpas, catres, sillones. Entonces el espacio del lugar queda bastante reducido ya. Sí, y sumado a eso todo lo que es pesca, tapado de caña, de rile, absolutamente todo. Es terrible. Martín, en las notas anteriores mucha gente ya sabe de este vínculo. Sí, por supuesto. Se pesca junto con tiempo de pesca. Y yo creo que lo que estuvo bueno mencionar, que eso yo creo que es lo que atrapó a la gente, es que le contamos que todos los productos, con los que pescamos nosotros, con los que pesca el tiempo de pesca, con los que pesca el tiempo de pesca el tiempo de pesca el tiempo de pesca el tiempo de pesca. donde consigue esa caña, yo creo que encontramos la respuesta justa, porque está en José Pesca, y de aquí absolutamente todos los productos salen para todo el país, para todos lados, nosotros mandamos mercadería a todo el país, bueno, la gente lo que es acá de Buenos Aires, zona sur, más que nada, tenemos nuestros dos locales se acerca mucho el local a decirme che, vía Pablo, pescando con tal caña con la Emotion de Berkeley con el Black Mask, con el Rebo Toro tenemos todo eso, multifilamento, Spider Whiplash, eso tenemos todos nosotros ha venido gente a decirme en Buscos y Nilo Cucu, que no hay en ningún lado acá en Buenos Aires, José Pesca tiene todos los modelos lo mismo que, como hablábamos con vos, Pablito Cuchillo de la Emisión los tenemos todos completos y lo que es pesca, bueno, lo que es Penn, Mitchell, Penguin, Berkeley Abu García todos los consignos de José Pesca recordamos a todos los amigos pescadores del país, se comunican con José Pesca y es algo muy fácil, o sea, se comunican depósitos bancarios y se le envía a la mercadería a la puerta de la casa sin ningún problema o muchas veces la gente dice che, quiero pagarlo con tarjeta bueno, le pasamos el link del Mercado Libre que seguramente por ahí tienen promociones y sin ningún problema se les pasa el link tenemos el WhatsApp de José Pesca seguro está pie en pantalla donde está el número telefónico nos mandan WhatsApp, nos llaman pueden entrar a la fanpage de José Pesca que es José Pesca Lanús en Facebook ahí subimos promociones durante todo el día estamos subiendo promociones o sea, es muy fácil hoy en día para la gente del interior bueno, hablando de promoción esta nota tiene que explotar la gente de Tiempo de Pesca quiere descuento y a ver, ¿qué es lo que le ofrece José Pesca para todos los amigos que llaman de parte nuestra? la gente que venga a nuestro comercio pagando con todo efectivo en todas las marcas que ven Tiempo de Pesca todo lo que es Abu García Pen, Coleman todas las marcas que ven a Tiempo de Pesca obviamente pagando con todo efectivo van a tener una bonificación pero especial tiene que nombrar a Tiempo de Pesca pero buena la bonificación, ¿no? después de cualquier cosa si no, me avisan a mí por favor increíble mira, ya ha venido mucha gente y has tenido los comentarios que son muy buenos los precios bueno, para la gente de todo el país la gente de todo el país nos llama por teléfono me dice quiero tal RIL bueno, mira, vale tanto ¿de dónde llamás? y porque Pablo y Santi vi el programa Tiempo de Pesca ¿no? 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 no me dijiste el descuento pero es bueno, ¿no? no me dijiste no lo podemos decir ahí está el tema ahí está bueno amigos de Tiempo de Pesca de cualquier punto del país esos RIL que nosotros usamos esas cañas y absolutamente todos los artículos de pesca que ven en Tiempo de Pesca que ven en mis manos están en José Pesca y aprovechen que el descuento es muy bueno verá que Martín dice que no lo puede decir ojo verá porque la gente que quiera pagar con tarjeta jueves, viernes y sábados con visa master y cabal tiene 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés o sea, una locura 18 cuotas sin interés te podés comprar el RIL que quiera la caña y la que quiera la pagás en 18 meses sin interés sin interés amigos Tiempo de Pesca se los recomienda José Pesca buena mercadería todo de primera y algo que no es menor buena gente